Divina Claridad La de tus ojos Diáfanos como gotas de cristal Uvas que se humedecen con sollozo Sangre y sonrisas juntas al mirar Sangre y sonrisas juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte ¿Quién te adora? ¿Por qué vuelve a quererte ¿Quién te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es el sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte ¿Quién te adora? ¿Por qué vuelve a quererte ¿Quién te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es el sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón ¡¿Cómo te hizo el destino pecadora? Si cada noche tuya es una aurora Si cada noche tuya es una aurora Bueno, pues, esta fue mi versión de Pecadora de Agustín Lara Miren, tengo que explicar algo de aquí Ahora sí que me disculpen los que hubo una personita ahí que la bloqueé que no sé por qué, o sea, no sé por qué hay personas que quieren llegar a transformar las cosas pero en mala onda, o sea, porque digo, si él me hubiera dicho que había que cambiarle nomás me puso, cambia la temática y ya ¿cómo que cambia la temática? Pues la temática es que aprendan a tocar canciones ustedes, así que de repente, claro digo cosas que se me ocurren, cosas que me acuerdo, que recuerdo que son para, también para complementar lo de las canciones o sea, no son, o casi no son cosas que no tengan que ver, ¿no? Pero bueno, miren esto, en este caso esta partecita, no es en realidad la intro la intro nomás es E-M y esto si va A-M A-M sobre C-B7 pero esto en realidad, esta es digamos la, como si fuera una especie de circulito de E-M, y este es un circulito de A-M, que es lo que va aquí, E-M etcétera, significa todo esto E-M, E-M más 7, E-M 7 y E-M 6 y A-M, etcétera significa A-M, A-M más 7 A-M 7 y A-M 6 etcétera, o sea, eso yo creo que no es no es difícil de entender, es que al principio si lo quería hacer así pero después dije, no, ¿para qué le agrego cosas que dificultan la canción? dije, mejor la intro como es o sea, facilita, digamos, ¿no? bueno, el caso es que les digo que a mí no me gustan comentarios así como desatinados o que no es que es muy fácil destruir fácilmente ay, lo tuyo no sirve o lo tuyo se oye feo o está desafinada la guitarra o X es fácil destruir, ¿no? pero digo, pues construyan también digo, si alguien me critica por algo dígame qué dirección tomar o sea, dígame mira, creo que no debes hablar de esto pero de esto sí o sea, es decir X, ¿no? o sea, es decir que me proponga opciones o sea, que me ponga que diga opciones bueno, que escriba las opciones no de que diga más cambia la temática y pero, ¿cómo? yo no entiendo qué de qué debo hablar si son las canciones tengo que hablar de las canciones las vidas de las personas o sea, las vidas de los compositores o cantantes o X ahora sí que, pues, sí ¿no? como para los chismes sí interesan pero en general en general no tendrían que ver o sea, en las canciones digo, si él quiere eso si él quiere que yo hable de farándula el que yo bloqueé que hablara de la vida íntima de las personas o qué quería así que cambia la temática no, además no quiero volver a hablar de eso o sea, de de algo feo, ¿no? o sea, porque nomás ahí dijo eso bueno, nomás escribió eso ¿qué? o sea, pues, no o sea, yo si me dice haz esto como si él fuera mi jefe, ¿no? así como diciendo haz esto digo, pues, pero explícame a fondo no, o sea, ¿qué es lo que quieres? explica a fondo ¿qué es lo que quieres? no, no, así de que ¡no hagas esto! no, yo, pues y entonces, ¿qué hago? bueno, ya espero no volver a hablar de ese ese fulanito que es vario, según yo bueno, el caso es que no, además son son bienvenidos a irse del canal los que los que no estén a gusto ¿no? ahora sí que si él prefiere el método de guitarra viva pues órale que lo que visite guitarra viva yo siempre he visto o sea, los pocos videos que vi de guitarra viva no ahora sí que a mí no me no me satisfacían ni en la voz ni en la ni en la forma como rasguea o sea, los rasgueos los ritmos de plano no, ese chavito no sabe yo digo pero bueno cada quien cada quien sabe lo que le gusta y lo que prefiere y tal bueno, el caso es que este eso es lo que me pasa me pongo de mal humor cuando cuando me pasan cosas así cuando me atacan me pongo triste bueno, esperamos que les haya gustado y os servido esta canción y hasta pronto que les haya gustado que les haya gustado